Ha tomado 28 años, pero el ser más rápido del mundo finalmente ha logrado llegar a Hollywood. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de cosas que te perdiste en el avance de Sonic, la película. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos videos. Para esta lista vamos a analizar las 10 cosas del avance de Sonic, la película. Entonces, si te gustan los videos de reacciones de YouTube, prepárate para alucinar. Número 10. Referencias a Sonic Adventure 2. ¿Recuerdas Sonic Adventure 2? Parece que esta película quiere que lo hagamos. ¿Recuerdas hacer snowboarding por las calles de un disque San Francisco? Bueno, esta película tiene una escena en San Francisco. ¿Recuerdas cuando Eggman convirtió una pirámide egipcia en su base secreta para lanzar una nave al espacio? Bueno, parece que esta película va a regresar a Egipto también. ¡Hey, mira! Es Sonic y le gusta citar la entrada de la adaptación del show de televisión y esto va a ser... doloroso. Número 9. Los anillos de Sonic. ¡Hey, miren! El logo de Paramount está hecho de anillos en lugar de estrellas, la principal divisa de sus juegos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Los ves? Los productores saben claramente lo que quieren los fans. Por eso también se incluye el efecto de sonido típico de Sonic y que... ¡Ay! Que alguien me mate y acabe con mi sufrimiento antes de que tenga que microanalizar este avance más de lo necesario. Número 8. Referencias a Sega Genesis. ¡Oh, Dios! ¿Realmente hicimos una entrada de esto? Sí, Sonic debutó en Sega Genesis y el avance usa la palabra Genesis en el texto. ¿Estamos seguros de que se trata de una película de Hollywood y no de un remake de gran presupuesto de esa película hecha por los fans de Blue Core Studios? Porque ahora mismo no estoy seguro de qué proyecto tenga un valor mayor de producción. Número 7. Green Heels. ¡Oh, dulce señor! ¡Detente! Lo siento, lo siento, lo siento. No puedo. No puedo, no puedo. Este avance me ha quebrado. Sé que Sonic ha tenido una historia muy dura y sé que sus fans realmente querían que fuese genial y fantástica. Y yo también. Jueguen a Sonic Mania. Es increíble, pero toda esta película se siente sin ningún tipo de alma. Así que, entre nosotros, creo que todos esperamos que esta película apeste, ¿verdad? Pero tal vez no tenga por qué hacerlo. Quizás podamos usar nuestra fuerza como espectadores y cambiar su rumbo para bien. Número del 10 al 1. El punto. ¿Paramount? Bien, según mis cálculos, todos los trolls y moderadores de YouTube ya habrán saltado hasta el final del video. Así que, Paramount Pictures, ya que hemos captado tu atención, sepan que cuando el título dice Top 10 cosas que te perdiste en el avance de Sonic la película, nos dirigimos a ustedes. Primero, necesitamos hablar sobre el diseño de Sonic y honestamente preguntar ¿Por qué pensaron que esto era aceptable? Los espectadores ya conocen a Sonic. Estuvo en Wreck-It-Raff y se veía muy bien ahí. ¿Por qué sus ojos son más humanos? ¿Por qué tiene dientes humanos? Es una película de Sonic o una secuela de la isla del Dr. Moreau. Ustedes saben, de sobra, que hay razones por las que evitar híbridos humanos-animales en películas infantiles. Howard the Duck. Y la elección de Gangsta Paradise para el avance. ¿Saben? Julio escribió esta canción para reflexionar sobre el círculo vicioso de la violencia de pandillas y cómo la lealtad hacia una pandilla se está volviendo peligrosamente fanática. Y cómo el ciclo de la violencia lleva a un estancamiento dentro de ese estilo de vida sin esperanza de escapar. Es tan relevante para Sonic como pedirle a Snoop Dogg que sea el anfitrión de la búsqueda de huevos de pasco en la Casa Blanca. Y pedirle también que traiga todos los huevos y Snoop anuncia que se postula para presidente ese mismo día. Y además, gran parte de los diálogos dan pena ajena. Tomemos la escena final, por ejemplo, donde el personaje de James Marsden mete de contrabando a Sonic en una bolsa de deportes. Porque sí, los chistes de secuestros infantiles son muy divertidos. Y por supuesto, esa sería una reacción muy natural por parte de los testigos. No es como si alguien fuese a gritar, ¡llama al 911! ¡llama al 911! Ya saben, como un ser humano real. Lo único que se salva en este avance es ver a Jim Carrey interpretando al Dr. Eggman. Aunque en lugar de encarnar a Eggman, parece que Jim Carrey está interpretando a... Bueno, Jim Carrey. Pero es Jim Carrey, así que siempre va a proporcionarnos buenos momentos. Pero considerando la abominación que es Sonic en esta película, parece que Carrey va a ser lo único rescatable. Algo así como en la película Street Fighter, donde el personaje de M. Bison, interpretado por Raúl Julia, fue lo único bueno en la película que de otro modo sería... Terrible. Así que Paramount, Paramount, Paramount te escucha, tenemos una idea. Si quieres salvar a esta película con lo que tienes y sin desecharlo todo, tal vez en lugar de enfocarte en Sonic, deberías enfocarte en Eggman. Y ahora, permítanme demostrar una elección de canción más apropiada para el avance. ¿Vieron? Parece más apropiado y realza las particularidades de Eggman. Muy bien, así que para el resto de ustedes, si quieren ayudar a evitar que este desastre se materialice, pueden compartir este video con la mayor cantidad de gente posible. Estoy seguro de que alguien de Paramount captará el mensaje. ¡Miren! En menos de tres días, el director Jeff Fowler anunció que iba a cambiar el diseño del personaje debido a las críticas. ¡Genial! ¡Pero todavía queda mucho por hacer! ¡Sigan así para que Paramount capte el mensaje! ¡Oh, diablos, diablos, diablos! Los que se saltaron el video volverán pronto, así que rápido, 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 todos de vuelta a sus posiciones. Actúen normalmente, necesitamos asegurarnos de que... Bueno, 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 hagamos un buen show. ¿Y cuál es la entrada número uno? ¡Oh, maldición! ¡Está en blanco! ¡No te preocupes! ¡Improvisaré! ¡Nadie sospechará nada nunca! ¡Confía en mí! Número 1. Crea un universo cinematográfico con la película Super Mario Bros. ¡Wow! Hablando de ambiciones increíbles, la imagen final no se parece a nada de lo que hemos visto en el avance de la película. Se muestra a Jim Carrey con el atuendo del Dr. Eggman que se parece más a su homólogo de los videojuegos. Pero eso no es lo más asombroso, lo más asombroso es lo que hay en el fondo. Vemos que la película está ambientada en un mundo lleno de champiñones gigantes. Un reino de champiñones, uno parecido al de la película de Super Mario Bros. de 1993. Quiero decir, los universos cinematográficos están de moda hoy en día, pero uno que conecta a dos de los mayores rivales de los videojuegos en películas distintas con 16 años de diferencia. ¡Wow! ¡Buena suerte! ¡Esto va a ser increíble! ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.